Veamos la reacción de todos al ver un plátano por primera vez. Loba nunca ha visto un plátano. ¡Lo dio! ¿No te gustó? ¿No te gustó? ¡No te gustó! ¡No te gustó! No le gustó. ¡Ay, plátano! ¡Loba! Eres bien envidiosa, ni siquiera te gusta, y esa es la cáscara. Ok, es que ahí no le importa el plátano. ¡Chicos, miren un plátano! Mira, Stitch, un plátano. ¿Te gusta? ¡Ay, lobo! ¡Ay, ahora sí te gusta el plátano! ¡Balú! ¿Te gusta? Stitch, plátano. ¡Bananín, bananún! ¡Ay, a Balu le encantó! Veamos si le gusta a Shaq. ¡Shaq, mira, plátanito! ¿Te gusta? ¿Sacó la lengua o fue mi imaginación? ¡A Shaq no le importa a nadie! ¡Él sabe que estar solo es felicidad! ¡Hasta que te enamores, Shaq! Y el pobre de siete sigue, sigue ocultándose de Makani, que no lo deja en paz. Amor prohibido, susurran por las calles. ¡Ay! Te voy a dar un consejo de amor. Dile piropos. Dile que es el gato más guapo del mundo. ¡Ah, ah! Makani, la... La respuesta no está en acosarlo. Dale un regalo, mira. Dale este gusano, ese coso. ¡Dáselo! Te prometo que... ¡Ah! Te prometo que va a ser la diferencia en tu romance. Toma siete. Te lo manda la gordita de allá. La que no deja de olerte. ¡Oye! ¡Devuélvanme la pechera! ¡Ey, suéltala! ¡Suéltala! Le tocó a Skye porque Skye la agarró primero. ¡Au! ¡Ay, tienen dientes de alfiler! ¿Qué te pasa, loco? Stitch, déjame ponérselo a tu hermana. Hijo de su madre, güey. ¡Ya, oye! ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué hermosa! Déjalo. ¡Ay, tú! De tantos juguetes que tienen para jugar. ¡Y morder! ¡Venga, vamos por sus juguetes! ¡Mira, un pececito! ¿Tú quieres el pececito? ¡Una pelota que ya desinflaron! ¿Cómo pueden ser tan bebés y tan destructores? ¡Un frisbee! Creo que no funcionó. Miren dónde encontré a Balú. Oye, disculpe, señor. ¿Qué haces? Ok, la que más amó esa pelota fue Makani, la gorda. Pero no puede abrirla. Vamos, Makani, yo sé que puedes. Oye, si estás bien gorda, Makani. No manches, aguanta. Y Shaq solo está esperando a que la abra porque están las galletas favoritas de ambos ahí. Entonces, esperemos a ver qué sucede. ¡La pudo abrir, amigos! Solita la abrió. Mira, la voy a volver a cerrar. ¡Ah! Oye, suelta, suelta, suelta. ¡No, no, no! Amigos, traté de quitársela y me mordió. Y luego se destrozó todo. Y luego volvió gorro. Y, 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 y... ¡Qué grosera eres! Sí, amigos, nunca le quiten a su mapache su juguete. Una lección que jamás olvidaré. ¡Que jamás olvidaré! Tipo Zodilonzo, a ver... No, no, Makani. Es que con la comida sí se vuelve loca esta... Diviras, calma. ¡Hola, mi chiquito! ¡Ven! ¡Hola, papá! Vamos a jugar con esto, ¿ok? Yo sé, Makani, que a ti te va a gustar más que a Shack. ¡Así que sube, gorda! Primero vamos a poner el botecito aquí. Bueno, el tuper. Voy a ponerle a Makani diferentes juguetes ahí. Y, obviamente, agua. Ya está la water. Le water, le water, la guate. Makani, ¿qué haces allá? Vente, gordita. ¿Tú qué? Makani, te estamos esperando. Bueno, voy a ir poniendo el agua, ¿ok? No te comas el pan, Shack. No te comas el pan. Te conozco. ¡No! 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 ¿Te quedaste sin pan? ¡Ay, alguien se está estirando! ¡Qué rico! Oye, Makani. Mira, ven. Sube, gordita. Mira, Makani, le logré quitar un poco a Shack. Sube. Makani, las escaleras están ahí. No seas floja. ¡No! Oigan, me invitó mi vecina a su casa y la verdad es que quería que vieran su jardín. Está precioso. Oye, ese se parece a mi gato. ¿Bolita de algodón? ¿Bolita de algodón? Pensé que estabas muerto. ¡Traicionero horrible! ¡Te odio! ¡Rompiste mi corazón! Me quedé encerrada afuera. O sea, no tiene manija y le cerré toda y no puedo abrir. Todos estamos aquí afuera esperando que la señorita Kiwi pueda abrir la puerta. La de la cocina también la cerré y está aquí cuidando el señor Cactus. Mira, tiene pose así como de... Pero lo peor es que está adentro Shack solo. Lo bueno es que la puerta de la alberca sí está cerrada, entonces no se puede ahogar. ¡Aquí estás! ¡Shack, ábreme! ¡Ay, lo siento, soy una mala madre! ¡Tienes comida allá por si quieres! Como que sí lo estoy logrando, pero me estoy lastimando mis manos. ¿Quién diseñó esta puerta sin manija? ¡Yo! ¡Ya voy, perritos! ¡Denme tres segundos! Pues ni modo, me voy a tener que rifar por el equipo. ¡Au, au, au, au! ¡Ya lo logramos! Lo siento, Shack. Hoy es decisivo porque Makani la verdad está bien apestosa, así que la vamos a bañar. La sacamos de su área para meterla a la casa. Y Spyro y ella se están haciendo amigos, no se dejen engañar por esto que está haciendo Spyro porque yo los he visto. Pero obviamente primero tiene que tocar el piano, porque le encanta. Este es mi cuarto de dibujo, por cierto, aquí dibujo muchas cosas, algo que no sabían de mí. Ahora sí sigue lo más divertido de todo, que es bañar a la Macana. Se le ve emocionada porque la verdad es que el agua calientita le gusta bastante. Les debo recordar que Makani es un mapache que tiene sus papeles y está en un proyecto especial. No anden buscando por ahí adoptar mapaches, por favor. Y miren nada más qué bonita está la piel de la Macana. Es rosita. Yo siempre supe que era un puerquito disfrazado de mapache. Este es uno de los días más bonitos de mi vida porque Makani es como mi hijita. Por cierto, estoy haciendo un proyecto padrísimo para ayudar a los animales silvestres y también a los callejeritos de México. Si quieren ver más de nuestros días, vayan a mi Instagram porque siempre subo historias. Y claro que sí, vamos a darle a Makani su premio porque se portó muy bien. Ya te estoy sirviendo tu comida, Makani. Deja mi chancla. Déjala. ¿Pero qué haces? No, no me la quites. No me la quites, Makani. Shak, tú cálmate, también. Gatito, ¿qué se siente ser el más obediente? ¿Shack? ¿No? ¿Chihuahua? ¡Oh, qué la ching... ¡Makani! Dijo mi chancla. Te voy a aplastar. Listo, gatito. ¿Qué dices? ¿Qué? Comida grumet para el gatito. ¡Disfrútalo! Me voy dos segundos y ya se están comiendo la comida de gatito. Oye, no. Suelta. Tienes comida en la cara. Aquí ya no hay respeto. Les voy a dar postre aunque no se lo merecen. Toma, Makana. Toma, Shak. Makani, lo único que quiero es ir al baño. ¡Suéltame! ¿Loca? No. Shak, dile a tu hermana que se calme. ¡Oye, no! Ok, para poder estar sola, tres segundos. Voy a meterlos a ustedes. ¡Distráiganlos! Shak, hijo de tu maiz. Hijo de tu maiz. Hijo de tu maiz. Shak, cálmate. No. Relajado, mi amor. Madre mía, tengo mucho miedo. Ok, amigos, falsa alarma. Creo que Shak no tiene nada de interés en salir de la casa. Chicos, necesito su apoyo ahora afuera. Tráiganlo, tráiganlo. Creo que Shak es un zorro feliz afuera en el patio. ¿A dónde te llevas esa pelota? ¿Qué haces, chaco, loco? Ya, métanse, métanse. Adentro, dije. Adentro. No manches, ya todos se me salieron. Solo quería ir al baño. Es mucho pedir un pelota. Acompáñenme el día de hoy. No te me subas. Es blanco mi plantalón. ¡Vamos! Te amo, pezoso. A ti también. Vamos a ir a comer. Amiga, ¿tú qué vas a desayunar? Yo unos chilaquiles. ¡Chilaquiles! Un croissant. ¿Y tú? Unos chilaquiles locos. Chilaquiles. Vamos a hacer unas preguntitas. Jen, si fueras un animal, ¿cuál serías? Un lobo. ¡Es mi favorito! ¿Y tú? ¿Cuál serías tú? Yo sería un pájaro. ¡Un pajarito! ¡Ay, pero hay varios! ¿Y tú? Yo un belgín. ¡Ay, qué lindo! Papá con chorizo. ¿Tú qué animal serías? Una nivelula. ¡Ay, qué bonito! ¿Y tú? Yo tenía y se me olvidó. ¡Ah, un gato! ¡Ay, sí! Muy bien. Yo sería un jaguar. Bueno, después de tantas interrupciones... Oigan, cálmense, cálmense. Ahora sí toca ponerme esta mascarilla de Tigre. ¿Por qué les gusta que haga el ridículo? No sé. Vamos por ello. Claro, no puedo ir a ningún lado sola. ¿Por qué juegan tan rudo? ¡Lajas! No, tú... ¿De qué? ¡Afuera! ¡No, oigan! ¡No me dejan grabar a gusto! A ver, ahora sí. Lo aponimos. Ok, sí. Sí es un tigre, creo. Sí. Sí, efectivamente es un tigre. Ya me puse esta cosa. ¡Ay, por Dios! ¡No se pega! Amigos, no se pega. Esto es un fail. Se está cayendo. ¡Ah! ¡Se me caí la cara de vergüenza! Pero yo sé de alguien que sí le va a quedar. Toma esto. ¡Oh, no! ¡Un tigre! ¡Un tigre! Mira, macana, me vas a romper eso. De por sí ya no sirve. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dile algo, siete. ¡Dile algo! ¡Vamos! ¡Shack, tú tampoco le vas a decir nada, bro! ¿Qué, qué, qué? Oye, ven acá. Vamos a platicar seriamente. ¡Aaah! ¡Bacane! ¡Uy! ¡Loca! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¿Qué te pasa? ¡Aaah! Es que tus dientes son como de fileres. Vean esto, bros. ¡No manches, macani! ¡Me duele! ¡Tonta! ¡Defiéndete, siete! ¡Defiéndete! ¡Qué locos! Sorrina acaba de comer y por eso está todo manchado de la cara. Pero vamos a que... ¡Hello! ¡Acompáñenme a unas vacaciones! ¡Adiós, siete, loco! ¡Córrele, Jack! ¡Córrele, que voy tarde! ¡Córrele! ¡Adiós, macana! ¡Adiós, pequeño! ¡Adiós, mi amor! ¡Miren, ahí está el Chaca! ¡Vámonos! Amigos, ya llegué al aeropuerto. ¡Y miren quién están aquí, Voltaire, muchachas! ¿La reconocen? ¡Vamos a comer! ¡Miren qué bonito lugar! Amigos, nos subieron a un carrito del aeropuerto. ¡Adiós, ya! ¡Agarras el siguiente vuelo! ¡Córrele! ¡Ya vamos a abordar! ¡Ya vamos a abordar! ¡Sí, sí lo logró! Casi se queda. ¡Sí, los labios! ¡Llegamos! Amigos, estamos bien perdidas. No sé dónde está nuestro cuarto. Nos dejaron un pollo en la habitación y Leslie no quiere que lo lastime. Es que va a comer un chocolate. Porque tiene sentimiento. Así que lo voy a mover tratando de no destrozar este pollo. ¡Pollo! ¡Adiós, pollo! No es cierto, no es cierto, no es cierto. Vamos a ponerlo aquí. Para que disfrute la vista. Amigos, estas fresas me están llamando. Soy el fail de los fails. Regresé de vacaciones y no grabé nada. Nada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Aquí les dejo un clip de yo en una pelota gigante. Para recompensar. ¡Dentro de Kiwi! ¡Corre, Dani! ¡Corre! Amigos, ya llegué de mi viaje. Les platiqué todo lo que hice por Instagram. Pero bueno, vamos a ver a las mascotitas. A los demonios. ¡Hola! ¿Qué? O sea, se están peleando entre ellos, güey. Aquí estoy, acabo de llegar. Pero cuando me vaya, me van a extrañar. ¿Qué van a hacer cuando me muera? Miren quiénes están ahí. No manches. Eso es el bebedero. Ay, estos mocosos. Me sorprende que todavía tengas agua. Es un récord, papi. Y tú, preciosa, preciosa, odlo. Bueno, vamos a ver. Ahora sí las travesuras. ¡Siete! ¡Ay, aquí estás! ¡Oye! ¡Oye! Nadie me respeta en esta casa. No es cierto. Solo quiere comida. Pues no, pero vamos a ver qué piensa ella. ¡Makani! ¡Ven! ¡Makani! 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 ¡Ven aquí! ¡Makani! ¡Makani loca! ¿Qué te pasa? ¿Por qué corres? ¿Y por qué no te comiste tu pan? Oye. Te quieren decir algo. Ven. Ven. ¡Ah! ¡Se pelearon los perros! ¡Shack! ¡Makani no me hace caso! ¡Nadie me hace caso en esta casa! Todavía que les doy de comer. Oye, oye, oye. ¡Ay, Chaco! Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala. Ya no se puede bajar. Bueno, quieren decirte que eres la cosa más kawaii que han visto. ¿Qué piensas? Miren sus patillas. ¡Ay! ¡Se cayó! Esa es la comida del gato. ¡Ay! Perdón, siete. ¡Makani! ¡No! ¡Makani! No te subas ahí. ¡Hazme caso, Makani! ¡Ay! ¡Está loca! ¡Suscríbete al canal!